Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, como muchos ya sabéis, soy creador oficial de Supercell Y es por eso que hay veces que os traigo contenido exclusivo Como cuando sale un brawler, os puedo traer Snippics jugando con él antes de que salga También os traigo información de cosas que saldrán próximamente en el juego O también está el código Godake en la tienda Pues bueno, una serie de cosas que da Supercell a los creadores Pero no sé qué ha pasado esta vez que Supercell ha hecho ¡Uah! y me ha dado un regalo Ahora vamos a pasar al juego para que lo veáis Pero sí, Supercell me ha regalado la skin de Edgar Mexicano Esta skin aún no ha salido, ahora os enseñaré cuándo os va a salir Porque está en la tienda a la fecha Pero bueno, el caso es que la vamos a poder jugar en este vídeo Y la vamos a probar, que de hecho la gente contra la que juegue Se va a volver loca, porque es que no se puede comprar Así que bueno, para eso vamos a pasar dentro del juego Voy a recoger estas cositas de aquí A ver quién ha ganado Bueno, y bueno, aquí a la derecha como veis aparece un iconito Y pone donación de aspecto Edgar Gatillo Veloz Bueno, Edgar Mexicano, ¿vale? Para nosotros es Edgar Mexicano En inglés dice, gracias por ser una parte de los creadores Enjoy, o sea, disfruta de tu, bueno, de la skin de Edgar Y crea contenido sobre eso antes de, antes que nadie Así que lo dicho, en este vídeo vamos a poder ver antes de nadie Jugar con esta skin dentro del juego Porque la vais a poder comprar en la tienda Solo que tenéis que esperar un poco Porque sale dentro de dos días y quince horas, ¿vale? Para quien le guste esta skin se la va a poder comprar El precio de esta skin no me acuerdo cuánto era No sé si era haciendo cincuenta o setenta y nueve gemas lo que costaba De todas maneras lo dije en un vídeo Cuánto iba a costar todas las skins de la actualización y todo eso Por si alguien lo quiere mirar, pero vamos Esta skin no se puede comprar Pero nosotros la vamos a conseguir, como digo Y vamos a poder jugarla y vas a ver a alguien jugando antes que nadie Porque esto sale en dos días Así que recordad que para contenido como este exclusivo Podéis suscribiros al canal y dejar un like en este vídeo Si os gusta Y ahora vamos a reclamar la skin Así que bueno, la vamos a reclamar Skin de Edgar gatillo veloz O Edgar mexicano La tenemos por aquí Está bastante chula, tengo que decir Impone respeto con esa bufanda tan grande Es que semejante bufanda que me lleva Mira la evolución que tiene de Edgar normal A Edgar mexicano Mexicano wey Es que mira la bufanda tío Esta de aquí tiene puños Bueno está chula Pero es que esto Mira que bicho tío Vamos a jugar con ella Vamos a ir de hecho a su experiencia Solo vamos a ver que mapas nos tocan Y la gente se va a volver loca O sea es que la gente va a ver esto Y va a decir Pero que es un hacker este A lo mejor piensan que soy hacker Porque es que no se puede conseguir esta skin Pero bueno Si la gente lleva tiempo jugando al juego Sabe que de vez en cuando a Supercell Bueno pues le gusta regalar skins a los creadores Y a lo mejor saben que soy creador de contenido No lo sé Pero vamos yo estoy aquí con la skin Vamos a ver que tal Que como veis aquí Los básicos le cambian Ahora la veremos mejor Aquí ahora vamos a verla mejor Mira los básicos le cambian A como una especie de De rombos azules Y luego la ulti Mira ahora me voy a poner la otra habilidad estelar Que hace como un estallido O sea rompe el suelo Y a ver si cambia esa animación Que no sé si cambia Y ahora lo vamos a ver de todas maneras Es que tengo la otra habilidad estelar Que me curo más vida Y por cierto Tengo que vencer a una jackie De 12 de energía Pues muy bien Ojo espérate Ojo No Nada tío Mira me voy a ir a por este hombre Uy de verdad Niño Pero este que pesado Que pesado Espérate Algo así Le ha matado de un tiro Le acaba de matar de un tiro Madre mía que miedo Madre mía que miedo No 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 por favor No por favor Oye oye Se puede Que como me ha dado Como me ha dado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo que Madre mía Pero como Como está yendo Como está dando tan Tanto Pero si está dando como muchos tiritos No Oye no entiendo nada No entiendo nada Voy a perder Voy a perder No 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 por favor No por favor Mira me voy a saltar aquí A por este hombre Vale vale lo mato Vale lo mato Ay 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 No no voy a perder Voy a perder Vamos 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 No sé ni yo como he ganado eso Vámonos Nah épico Simplemente épico Me voy a cambiar la habilidad estelar A ver si tiene algún efecto Cuando Edgar cae Y hace mil de daño a los enemigos Que no sé si cambia eh Vamos a comprobarlo Lo mismo no cambia Y es igual que puede ser Pero que épica la primera partida Que hemos ganado eso Bueno ahora viene el wifi No eso que no Que eso no falla nunca Voy a recargar la ulti La verdad que ir al centro Porque tantos Edgars Ir al centro no sé yo eh Bueno voy a ir Voy a ver si la ulti cambia Ojos espérate Cambia no no cambia Es igual vale vale pues nada No tío que estaba probando la ulti Ah tío basura Mira además esta es la pose de derrota Por sea que no la sabías Como que le matan Está chula eh No me acordaba de esta pose Vamos a darle a volver a jugar Eh no 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 La otra habilidad estelar Ay 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 que esta no hace nada Digo que esta no hace ningún efecto visual Que no le cambia la ulti Y creo que la otra habilidad estelar Es mejor porque te regenera más vida Aunque bueno Eso a cada uno le puede gustar más una u otra Pero vamos Yo voy a ir por este hombre Ojo vale muerto muerto eso es Vamos a ver aquí con quien me encuentro Perfectísimo no perfectísimo Porque creo que puede venir mejor Aquí al menos en su pridencia Y mira Ah mira que bien no Que buen mapa no Que ganas de jugar a Brawl Estás con este mapa La verdad que si que da gusto Voy a marir Voy a marir en un segundo Vamos No puede ser No puede ser No puede ser Uff uff Tercero eh Tercero no está mal Podría haber sido peor Si que es verdad que no estoy perdiendo copas Ni ganando copas Eso es verdad Pero bueno estamos probando mapas Y a ver que me sale O sea luego si eso a lo mejor juego Alguna partida en su pridencia normal Pero yo creo que esto puede ser también divertido Porque es que mira esto Es que te toca cada mapa Que madre mía Madre mía por cierto lo que me va a llevar aquí No puede ser 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 Oye tío hay que ponerse serio ya eh Que es que las partidas están durando 20 segundos No bueno me he pasado Están durando 3 segundos las partidas Vale este mapa es el mismo que salía antes Ahora están saliendo diferentes ¿Por qué voy al centro? Si está empezando la partida y va todo el mundo No lo sé Pero voy a ir aquí eh Voy a ir aquí vale vale Es posible que alguien haya O sea que haya una persona aquí Y haya muchos cubos Efectivamente Efectivamente Vale salto Le esquivo Le esquivo Le esquivo Por favor que no me mate eh Que aquí hay mucha mierda Aquí hay mucha mierda Aquí hay mucha mierda Mataros entre vosotros Vamos Vamos Otro de energía Nah tío de verdad estoy haciendo locura O sea estoy jugando como a lo loco Vamos a concentrarnos vale Vamos a jugar bien Vamos a tomárnoslo con calma Y no voy a ir a lo loco La verdad que estaría bien hacer eso Por favor un poquito de calma Eh Oye espera de este Ojo Ojo porque creo que este mapa es un Es una recopilación de todos los mapas del juego O sea fijaros en esto Porque esto es una parte de un mapa Y si Creo que si eh Vamos a ir por abajo Puede ser que estos sean varios mapas del juego Efectivamente Mira mira esta es una parte de un mapa Esta es una parte de un mapa Si esta es de otra Es como una combinación de todos los mapas en uno Ojo porque puede ser ganador este mapa eh O algún mapa parecido a esto Que ya ha salido una vez creo Y bueno la verdad que lo típico no Que vas caminando y te encuentras un dynamic metido ahí Mira vamos a dejarle ir por ser Por ser majo ese hombre Por hacer cosas Ay 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 Por hacer cosas que Que no suelen ser muy normales Lo de atraparte entre huesitos Pues le voy a dejar vivir Y así eso lo mato luego O sea me lo pienso Pero primero voy a matar al resto No Crow no me seas Crow no me seas guarro tío De verdad Pero de verdad Crow Mira con la tontería me he llevado ya 8 de energía El Edgar me está girando Porque sabe que tengo la skin esta Y la gente no sabe como la tengo Míralo 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 Ahora me van a hacer Me hacen focus Quita bicho quita Fuera Mira te voy a matar Te voy a matar por perseguirme Por perseguirme No no cuidado vale Se enfrentan entre ellos Le mato lo siento muchísimo Era el otro el que quería matarme eh Era este Era este No se si era a matar eh No se si voy a alcanzar a matarle Puede ser Puede ser No me quedan más gadgets por favor Nada tío es que no me puedo acercar mucho a él eh La ulti la recargo ahora en pocos segundos Pero mira ojo ojo está loco Oh madre mía el primo acaba de saltar Voy a matar a este hombre Que a este le tengo más rabia Vamos a por este Vamos a por este No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor es inmortal Pero quien falta oye Que faltamos nosotros 3 Si falta uno más Pero quien es el campero Ah vale un mortis O una serie Ah no es una serie Pues hay que matar a la serie eh Que la serie es la única que puede hacerme un counter que flipas Porque al Edgar y al primo les gano Porque tengo 9 de energía Pero a la serie uff Hay que ir con cuidado eh Voy a esperar a que se me regenere la ulti otra vez No se si voy a ganar esto eh Es que uff Mucha gente eh Mucha gente en pocos cuadraditos que faltan Vamos a presionar a este hombre Vale vale uno muerto Eso es eso es Le cojo esto Vale no viene nadie Ahora vamos a ir a por este hombre Me la voy a jugar eh Uff No se si Venga va No se si esta es buena opción No se si es buena opción Uff 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 No puede ser Que liada Que liada Vamos Vamos Ha servido Ha servido Vale Vale Vamos Vámonos Por que me emociono tanto si no gano copas No lo entiendo Mira al menos acabo de completar estas dos misiones Oye algo Algo bueno Por lo menos hay Voy a probar a jugar en su experiencia normal Vale voy a jugar una aquí A ver si la gente Se A ver no se si la gente se ha dado cuenta que tengo skin Tampoco puedo hablar con la gente dentro del juego Pero si que ha habido personas que se han puesto a girar así alrededor mía Después de esta partida voy a volver a jugar donde solitario Pero quería jugar una partida normal aquí Para ganar copas con esta skin por primera vez Y es que mira mira No se si la gente esta rayada No Oh cuidado Se murio Se murio este hombre Vamos a hacer una cosa Esperate Esta quieta Uy Uy no me fio eh Esta con lag O esta O que O que pasa Es que no me quiero acercar Esta con lag Esta con lag Si 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 No Pero que hace Pero por que Por que haces eso tío Me la he liado muchísimo Mira he jugado una perdiendo copas Pero me da igual Yo he venido aquí A disfrutar de esta skin No a ganar copas Bueno a disfrutar Disfrutar Madre mía Madre mía Madre mía por favor Madre mía por favor Que mapas Yo estoy jugando para probarla aquí O sea para disfrutarla No estoy aquí para Jugar en serio Estoy disfrutando de esta skin Que es que Que es que no Bueno no se A que llamas tu disfrutar Pues a jugar a este mapa lleno de esqueletos No Esa es mi definición de disfrutar Vale espérate porque faltan 4 brawlers Una es esta emz Quiero analizar quienes faltan El otro es un barley Que está por aquí arriba Está perdido por el monte Míralo Ah vale vale es un león Es un Ah 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 Uh uh Pero como Pero de donde sale Vamos Vale 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 Mira esta partida está ganadísima O sea si lo pierdo Bajo 100 copas a Edgar en este vídeo Os lo digo así eh Os lo digo así Os lo digo así Que tensión Uf 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 Eso es el primer puesto Es que es que Estaba clarísimo que iba a ganar Si llego a perder Bajaba a 100 copas a Edgar En este vídeo tranquilamente El resto de las partidas Habrían sido yo perdiendo copas Así en En solo normal Esperamos ahora toca Esta cosa Esta cosa No sé si llamarlo mapa o cosa Voy a saltar aquí O no Increíble esta partida eh La verdad que es súper frenética Ha sido un poco complicada de ganar Pero al final se ha conseguido Un buen resultado De verdad que vaya mapas Ah muy bien Muy bien No muy bien Que es esto una carrera Ojo porque puede ser una carrera eh Ojo porque fácilmente puede ser una carrera O no O no O no Quiero jugar este mapa por favor no me matéis Ah Pero tío Nah es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No entiendo nada macho Es que no entiendo nada O sea por favor Quería ver que era ese mapa No sabía ser un laberinto o no Vale oro Pero otro igual Otro igual O sea es exactamente lo mismo Empezamos aquí con todas las cajas No no de verdad De verdad De verdad tío De verdad Estos mapas Estos mapas Puede ser este el vídeo donde más partidas esté jugando Puede ser este el vídeo Es probable Ojo otra vez lo mismo Empezamos todos aquí con cajas Bueno casi eh Empezamos todos aquí Porque todos los mapas están siendo iguales Bueno me voy a teletransportar Aquí no Pues que es esto una zona Ojo parece un balón prisionero esto eh Bueno en cada país le van a llamar de un lado Pero bueno es un juego donde le das con la pelota al uno Y se eliminas y te dan Luego dirá eh Pepito No yo es que aquí lo llamo Eh El balón de fuego Pues muy bien No sé yo es que he visto que en cada Incluso en España en cada lugar se llama diferente Es increíble Pero vamos No sé que es este mapa Faltamos 6 brawlers En la zona Pero esto que es Pero como pretendes que alguien se meta aquí Si no es un Edgar o alguien que salte No entiendo No entiendo No entiendo Faltan Vale Vale espérate Pum muerta Pum muerta Vale Ojo otro Ojo otro Pum 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 Vale vale Vamos Vamos no te escapas No te escapas chaval No te escapas chaval No te escapas Si quieres escapar No vas a recuperar vida y te mato No por favor No por favor No por favor Vamos 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 Ojo Ojo Madre mía Madre mía Madre mía Sabía que no me iba a matar Por Dios Por Dios Madre de Dios que tensión Me voy aquí Me voy aquí Uf 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 de verdad Uf de verdad No 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 por favor No por favor Que me mate No no Por favor Por favor Por favor Tengo que ganarla Tengo que ganarla O sea Es ilegal perderla Es ilegal Que pierda esto Me voy Me voy Vale 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 Con calma Con calma Por favor Que partida Por favor Dios que me dejo Me dejo el alma aquí Madre mía Es que esto Es que esto Puede que el Mortis se teletransporte Y se muera en el veneno Es probable No no lo creo Vamos a ver Vamos a ver señor Mortis Vale que si me pongo detrás del Mortis La Penny me da Ok A ver si muere ya Pero ese No no Acabo de gastarla No Madre mía Que acabo de malgastar la ulti Que la quería cancelar Que cagada O lo menos se recarga sola Algo es algo Pero porque no disparas al Mortis Mortero de Penny De verdad Me está disparando a mi Si el otro estaba más cerca Y ya estaría Y ya estaría amigos Vale Esto es partida Esto es partida Esto es partida Efectivamente Lo sabe hasta ella GG señora Penny Ha sido un verdadero placer Jugar Casi me matas Pero no Mira voy a hacer una caída épica Bueno la Si tuviera la otra habilidad estelar Caería y la mataría Pero no es el caso Bueno pues ya está Así que bueno Este ha sido el regalo de Supercell La skin de Edgar Está bastante chula Si la queréis comprar Como digo sale en dos días y medio Recordad si os ha gustado este vídeo Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero os ha gustado Y nos vemos En la próxima Chau Chau